Amigos, gracias a la vida, gracias a la vida que me ha dado tanto. Sí, hay que ser siempre agradecidos. Esta vida es una fantástica aventura. Llena de tantos matices que hace que se nos enamore el alma cada día. Es una asombrosa travesía que nos invita a crecer, que nos invita a evolucionar, que nos invita a creer, que a soñar con los ojos abiertos y los pies sobre la tierra. A encontrar ese motivo que nos impulsa, que nos inspira y nos motiva a desandar siempre caminos nuevos. Esos caminos que están todos los días delante de cada instante de nuestra vida. Gracias a la vida por su generosidad, por su complacencia, por su aprendizaje. Gracias al arquitecto y diseñador del universo, porque nos enseña que con poco se puede hacer mucho, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Estoy aquí cada viernes porque creo que soy bastante cuerdo y bastante loco a la vez. Porque desde este espacio, en la radio, soy un promotor de todo lo bueno que hay en este mundo. Yo les brindo en cada programa lo que el dinero no puede comprar. Coraje para los que dudan. Osadía para los que aún no se animan, tal vez o quizás ni siquiera a cantar. Sensatez para los que aún andan desprevenidos. Para darles sagacidad a quienes aún no tienen claro el camino. Para que continuemos juntos escribiendo nuestra propia leyenda personal. Aunque a veces las situaciones que atraviesas son pesadas. Tú sigues firme. Y mantente siempre enfocado. Porque nunca, pero nunca, vas solo en este camino. Y como cada viernes les digo, con Dios me voy. Pero con Dios los dejo. Con las alas del alma desplegadas al viento Desentraño la esencia de mi propia existencia Sin desfallecimiento Y me digo que puedo Como en una constante Y me muero de miedo, pero sigo adelante Con las alas del alma desplegadas al viento Porque aprecio la vida en su justa medida Al amor lo reinvento Y al vivir cada instante Y al gozar cada intento Sé que alcanzo lo grande Con las alas del alma Desplegadas al viento La vida La vida Estás escuchando Solo clásicos Con Carlos Daniel Pereira Miami 305 Radio Llegando al mundo Vía Internet